¿Qué tal estáis? Saluditos aquí SadoMaster19 Y ya estamos en Far Cry 4 Bueno chicos, la verdad que tenía muchas ganas Ya lo sabéis y como no Vamos a ir al modo campaña, así que vamos a darle nueva partida Al modo Normal Inicia la campaña en línea para permitir Para permitir el juego cooperativo Campana sin conexión Vamos a hacerlo ¿Vale? Y bueno pues el canal está como de enhorabuena Se puede decir porque hemos pasado Los 200 suscriptores en lo que viene siendo 3 semanas, o sea tenía 50 y pico Y en 3 semanas estamos en 201 Ahora mismo Vamos a que se suscriba gente Pues hemos pasado 200 suscriptores Así que muchísimas gracias a todos aquellos que se han suscrito Y aquí tenemos la nueva aventura Que viene a ser Bueno, vamos a llamarlo como un nuevo especial Así que me callo porque iba a cinemática A ver que tal He puesto sus títulos para que entendáis Y para todo mejor Que sea cuando hable y todo Por si no se escucha muy bien el audio Solo tengo un último deseo Devuélveme a Lakshahmana Lakshahmana Que bonito tío Esto es lo que me ha enamorado de Frankrike 4 Señor Galé Soy Jeff Peterson De la Embajada de Estados Unidos En Panda Le llamo en relación A su petición De un visado de turista Para la India Con llegada hasta Kirat Solo podemos aceptar Su estado de ciudadano Estadounidense Pues no tenemos documentos oficiales Sobre su ciudadanía A Kiratí Además debo aconsejarle Que no viaje a Kirat Hay un aviso de seguridad No tenemos presencia diplomática oficial en Kirat Y en vista de esto Y otras amenazas a la seguridad Con respecto a su intención De llevar consigo Los restos de una tal Esguarigale Esto es una especie de vehículo Y vamos directos hacia No se sabe Hay animales y demás Está guay Está guay ¿Qué? El mono, tío Ahí está Kirat ¿Qué pasa? Están investigando El camión A ver si tiene alguna especie de bomba Puede ser No lo sé La verdad Pero Veremos a ver qué pasa Están ahí conversando Buscando algo Y hablando Le da pasaporte No, no quiero dos pasaportes Ojo He encontrado algo He encontrado algo Vale Vale ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! Nos han secuestrado Puede ser Nos están secuestrando No sé Pero nos hemos tirado al suelo Ahí está Pagan Me Creo que se llama Ojo Este está al medio Zumbao Tengo entendido Ahí está Para mí Parad El autobús Sí Parad El autobús No Disparéis Al autobús Escojo con cuidado Mis palabras Parad Disparad Parad Disparad Esas palabras Te suenan Igual Todo se complicó Disculpa No te he oído ¿Qué has dicho? Se complicó La cosa se complicó Odio cuando las cosas Se me salen de madre Solo tenías Una puta cosa que hacer Y no fuiste capaz Está medio zumbado Ya os lo digo Y se ve Y tengo sangre En los putos Zapatos Al menos hay un aspecto Positivo No la has cagado Completamente Levanta Reconocería esos ojos En cualquier parte Lo siento Lo siento muchísimo Se suponía que esto sería Bueno Diferente Te esperamos Para la fiesta Pero no sé Cómo te llamas ¿Quién es este? ¿Eh? ¿Tu acompañante? Fuerte y silencioso Me gusta Siento Enormemente Todo lo que ha pasado Se suponía Que sería muy sencillo Pero ya sabes Si le das Si le das De comer A los monos Se tiran mierda Unos a otros ¿Puede sostener esto? Solo un momentito Quiero Hacer una foto Mira al pajarito Muy bien Eso es Selfie Genial No te preocupes Por nada Chico Pronto todo terminará Y nos embarcaremos En nuestra aventura Porque he hecho Un hueco para ti En mi agenda Tú Y yo Vamos a liar Una buena Vamos Ahí está Parcara y cuadro Buena entrada del hombre La verdad Vale Nos han metido una bolsa A la cabeza Si me equivoco Y ahora vamos a parar A saber dónde Supongo que nos han secuestrado Felicitaciones a Ashley Cuando vuelvas a casa Por debo decir Que tu pequeño rincón De Kirat Es bastante hermoso Esperaba más Cadenas y lamentos Pero Conociéndote Seguro que escondes Algún lugar oscuro Donde los secretos Fluyen Como la sangre Tu sonrisa irónica Te traiciona De flor Bueno Quítale la puta bolsa De una vez De nuevo Siento mucho Lo que pasó antes Esto Es más parecido A lo que tenía en mente Borrón y cuenta nueva AJ Galle Nuestro invitado De honor Paul Nuestro cortés Anfitrión Y el pequeño mono Cuyo nombre Aún no conozco Y por supuesto Y por supuesto Payganmin Payganmin De verdad No te acuerdas De mí ¿No? Tu madre Nunca te habló De mí Nunca me mencionó Ah Haremos que eso cambie Paul Efectivo Eh ¿Cuánto necesitas? Todo Gracias Aquí está Ah Vale ¿Qué tal está Con la sonrisa? ¿Eres tú? Soy yo Aunque ya no estoy tan seguro Pero tu madre Tu madre Por otra parte Ella Me entendía Me conocía Como nadie Cuántos recuerdos La última vez Que vi a Ishwari Y fue hace diez años Me dijo que me amaba Típico de las mujeres Pueden decirte Que te aman Y decirlo en serio Pero Los hombres Solo amamos En retrospectiva Cuando la distancia Ya es enorme Sabes Cuando tu madre Huyó A los Estados Unidos Contigo En su regazo Yo Me sentí culpable Pero luego vi Que la culpa No fue Mía Fue de la puta Senda dorada Esos putos terroristas Lo estropean Todo Como en la cena ¿No te han enseñado Que mandar mensajes En la mesa Está feo? Veamos Dame el teléfono ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Galle Te va a gustar esto Ayuda Un mensaje De ayuda No se pide ayuda Por SMS Se hace a gritos Vamos Vas a pedirlo a gritos Lo hagas bien Allá vamos Venga Pide ayuda A gritos Vamos Ayuda Patético No pídelo a gritos ¡Socorro! Hazlo en serio Chico ¡Socorro! ¡Socorro! Desde el día franco ¡Socorro! 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 Escuchemos Nada Creo que no vendrán a por ti Amiguito Averiguad lo que sabe Terroristas ¿Verdad? Bueno Por favor Quédate aquí Disfruta el pastel De cangrejo No te muevas Vuelvo Enseguida Yuma Debemos hablar Está totalmente Zumbado Este tío Eso supongo Que nuestra madre No lo sé Creo que nuestra madre Lo que tenemos ahí Por eso se ha levantado Así como para cogerlo Complejo De Plue 6500 pies Vale Ya lo podemos mover Explora La mansión Ok Ya os digo No tengo ni idea De cómo va Estoy probando aquí Botones Vale Al A la redonda Nos agachamos Saltamos a la X Así que No sé cómo se corre ¡Oh! Vale Armas al L1 Y al R1 Pues no sé Se tiran Vamos a meter Para buscar ¡Uf! Cuanto dinero ¿No? Eso es mucho Eso debe ser mucho Vamos a ir un poquito Más por aquí Vale No sé qué pasa por aquí Vamos por aquí Y supongo Que tenemos Que bajar hacia abajo Así que Vamos para abajo Madre mía Lo que está sonando Por ahí Están torturando a alguien Y eso Y eso no mola Vale Hay dinerito Acabo de ver un cofre Por ahí al lado ¡Uf! Aquí hay algo Nota del Air Emisiones del Campanario Se nos ha informado De que Recientemente Se ha producido Un punto de sabotaje A las emisiones Desde el Campanario A las alturas De Banapur Hasta el próximo aviso Apostaremos Guardias ¿No? Apostaremos Guardias Del Campanario Es fundamental Que este mensaje De nuestro gran líder Llegue a todo Kirat Que la luz De Pagan Os ilumina Todos Misterios Asuntos públicos Madre mía Madre mía Lo que te encuentras Otro cofrecito ¡Uf! Munición de pistola Perfecto Y 12.000 Vale Vamos a seguir Bajando para abajo Aquí hay algo Yo es que no No voy a leer todo esto Lo siento No trabajes mucho Hola papi Espero que estés bien En Dubai Mami dijo que está Funcionando los bancos O algo así Pero espero que no tengas Trabajar mucho Y tengas tiempo Para hacer turismo Y algunas compras Mi cumpleaños Es dentro de poco Te quiero papi Besos y abrazos Ashley Esa que es la hija De Kirat Bueno De Pagan bien Perdón Kirat es una ciudad Madre mía Madre mía Dios Lo están intercutando AJ Kale Mi nombre es Sabal Estoy con la senda dorada ¿Senda dorada? Somos amigos Conocí a tu padre Hemos venido a rescatarte Hijo de Mohan ¿Y Darpan qué? ¿Qué? Eres nuestra prioridad Hay que sacarte de aquí Y ponerte a salvo A toda costa Darpan lo entendería No te alejes Vale Estos son los buenos Digo yo Así que nos viene a rescatar Aunque Pagan bien No está todo bien No lo sé No tengo ni idea Pero bueno Vale un momento ¿No? AJ Cuando se abran las puertas Agacha la cabeza Y corre hacia el camión Muévete tan rápido como puedas ¿Entendido? Sí Entendido Una Dos Tres Vamos ¿Cómo se corre? Muy bien En marcha Ah está corriendo Vamos Vamos No 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 ha parado No ha parado Corre Vamos No 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 Que nos pegan Que nos pegan Vamos Ahí está Dentro 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 Acelera Oh un elefante Dios Qué guapo Tengo ganas de subirlo Tengo ganas de montar Un elefantito Uh Qué música más guapa ¿No? Ojo Un enemigo Fuera Vale ¿Dónde? Oh Eh Cargamos Probablemente no A tu derecha Se les dispares Vamos Muere Cuidado Colegas Pero que no se mueren Esta gente ¿O qué? Vale No se morían Eh Ya lo digo Vaya musiquita Esos malos Eso es malo Eso es malo Eso es malo Vaya porrazo Vale Hemos caído Guardando Oh shit Estamos como En estado de shock Dios Parece que el conductor No ha bajado Muy bien parado Hola Gracias Akira Aquí Sabal ¿Dónde estás? No lo sé Joder El conductor Ha muerto Ya ya Vale Escúchame Mira alrededor Oh Un machete Eso Eso Mola Necesito que llegues Hasta ella Voy hacia allí Para capturarla Vale Compañero Debo ir a la torre Vale O venga Puedes hacerlo AJ Punto de control Perfecto Ve al campanario Fundamentos Del sigilo El medidor de tensión Se llenará A medida que los enemigos Te vean Si estás lleno Y parpadeando Significa que Te han detectado Vale Si se llena Malo Usa lanzar una piedra Y distrae a los enemigos Ok Pulsa para agacharte Vale Eh Pero como me han visto ya Y como Como se pega Es que no se como se pega Es que no voy a hacer nada Es que ya me han visto Ahora que hago Es que aparezco Y me han visto Pues qué quieres que haga No voy a hacer nada Vale Me han tepulsado Para agacharte Pero es que Se ha aparecido Y ya me han visto Qué quieres que haga Ay Madre mía No Fundamentos del sigilo Otra vez No Vale 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 Está ahí Vamos Todo esto no ha sido Más que un gran malentendido Vamos Vamos R3 Oh No Yo quiero ese arma Ahora sí Vale Hay unas cuantas balas ¿Y dónde está el resto? No Me la acabo de ver ahí a uno Vale 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 Mal 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 Vale Bueno No Ríndete Vamos Granada Va Ahí está, perfecto, lo matamos Es que los tengo súper pegados, tío, o sea Vale, ya sé que no se mueve, compañero Vamos a tirar allí Corremos, 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 corremos Pasamos, 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 pasamos Ahí está Vale, ahí se pega Vale, registramos No te escondas, te encontraré Que te pides para allí, hombre Cuando venga, ahí está Para tu casa Fantasmilla Mantenemos para buscar, vale Una granadita Y Solo ya está bien aquí escondido el cuerpo Vale, agachamos, agachamos, agachamos Muere Muere Ahí está Pueden bucear para ocultarse ¿Cómo se bucea? Ah, vale Bajamos el joystick y ya está Ok, pues a este Lo quiero registrar yo A ver A ver, compañero Vamos Vale, perfecto Munición Vale, recargamos Y esta arma no la puedo coger Así que Busco Y a ver si conseguimos Unas poquitas más de balas Vale Sigue habiendo enemigos Si no me equivoco, ¿no? Vale Vamos a ver El campanario Vale, perfecto Que pasada, chaval Estoy flipando Te lo juro Que bonito todo, tío Que bonito Que bonito Cebos Para conseguir Cebo Mantiene Abre el selector Mantiene el E1 Y selecciona Cebo Vale Lanza Con R1 Para traer Vale Vale, pues vamos a traer Un cebo Vale, perfecto Ha funcionado Vamos, osito Vale, grande oso Pero ahora me da mal rollo Bajar yo Porque el oso está ahí Y así se me va Hostia, es que está por ahí Osito Vale, paso del oso Paso del oso totalmente Y tengo Vale Tengo cargador completo Y ya veo la torre Vamos Madre mía ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Esto es qué es? Esto es para animales Creo, si no me equivoco No puedo trepar por aquí No Cago en la leche Aquí, aquí tenemos esto Vamos Ahí está Escalamos Vamos agachaditos Por si acaso Corremos un poco El objetivo Apunta a los enemigos Y animales Con R2 L2 La cámara los marcará Y seguirá sus movimientos Incluso a través De las paredes Vale, pues ya está ¿No? No hay nada más aquí Yo no puedo pasar De largo de esto No puedo subir por aquí No No, no se puede Todavía tengo familia En el sur Vale, pues vamos a intentar Bajar Y Aniquilar a este Y ahora Mueve el cuerpo O mantén Ahí lo llevas Vale No puedo soltar aquello ¿O qué? Debemos soltar Lopardo Perfecto Matado, caíste Vale Agachamos Matamos a ese Vamos a registrar Estoy acojonado Mátalo, mátalo Coño, que viene a por mí ¿Dónde iba, fantasma? Qué guapo, tío Vamos a despellejarlo ¿Vale? Y esto le pinta mejor Vale, acabamos de sacarnos Encima A todos los enemigos O más o menos Ahí mantenemos Registramos uno Y ahora registramos el otro Va ganando dinerito Y munición No se puede entrar a las casas Ni nada Vale Aquí arriba Si no me equivoco Tiene que haber otro hombrecito Ahí lo llevas Registramos 45 Vale, ya tenemos bastante munición Vamos a entrar aquí un momento Uf, no vamos a leer ahora ni nada Y vamos para arriba No he registrado mucho Pero no pasa nada Vamos allá Al grano Y a ver ¿Qué encontramos? Ahí arriba Estamos por aquí Supongo Voy a suponer Que es por aquí Mi querido AJ ¿Estás ocupado? ¿Te importa que te llame? Estupendo Tienes talento para escuchar Oh Espero que no me guardes rencor Por lo del pastel de cangrejo Sé que no a todos les gusta Pero te agradará saber Que ordené ejecutar al chef Por incompetente Ahí está En cualquier caso La próxima prometo Un menú mejor No vuelvo a secuestrar A otro puto cocinero De la tele Está un poco zumbado El pagan min este Pero bueno Nos estamos acercando Si mal no me equivoco Ahí Ya lo vemos por ahí De fondo Vale Punto de control Vale Vamos Perfecto Vamos Más para arriba Vamos Hay que ir subiendo Y subiendo Oh Una cuerda Vale Mantén Para escalar Vale Pues ascendemos Vamos Arriba Arriba Más 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 Muy bien Compañero Es un honor Conocerte Hijo de Mohan Gracias Me sorprende Que hayas llegado Hasta aquí Tú solo Sabal te espera Cerca de la torre Vale Vamos a la torrecita Vamos rapidito Pim pa La verdad que me está sorprendiendo Muchísimo el juego Me está gustando mucho Lo de los cebos y todo Me costará un poquito Acordarme obviamente Pero No pasa nada Ahora supongo Que tenemos que subir Esa torrecita Tengo entendido Que en Far Cry Se trepaban Las Lo que vienen siendo Las torres Así que Bueno Vamos a trepar la torre Si Todo pinta bien Vale Munición y demás AJ Lo lograste Bien hecho Hijo de Mohan ¿Por qué me estáis ayudando? Eres el hijo de Mohan Gale Quizá no lo sepas Pero ese nombre Tiene mucho peso En Kirat Especialmente Para la senda dorada ¿Me seguirán buscando Los del ejército? Veigan Min Nunca renunciará A su plan de capturarte Mierda Vale Estoy conseguiendo aquí De todo Aquí viene Defiende tu posición Enemigo encontrado En la mierda Mierda En la mierda En la mierda En la mierda Vamos a matar a ese Vale Matamos a ese Vale Matamos a ese Vale Cargamos Matamos a ese Sí Compañero Gracias Vale Muerto Muerto Y por ahí Uh A ver A ver ¿Dónde está el colgado? A ver ¿Dónde están? Muerto Mantén para curar Vamos Cúrate 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 Vamos Ha fallado Sabal ha muerto Pero tío Pero si estoy haciendo todo bien Me cago en la leche Sabal Me he avisado Una bestia Para que nos ayude Un poco más Vale Caso se distrae Vamos a matar a ese Perfecto Vale Ese muerto Vale Perfecto Muerto Muerto No No están muertos No No Coño No me deja Moverme Granadita Vale Ya está Vale Me meta aquí Me meta aquí Me meta aquí Avalancha Es que eso de granadas Y tiros Y demás Pues Vamos Tienes más vidas Que un gato Hermano Eso es bueno ¿No? Avalanchita Que nos ha caído encima Cuidado Madre mía Prólogo Completado Vale Pues posiblemente Lo vamos a dejar Por aquí Chicos Bueno A lo mejor Cogeré yo Y sin ir al modo campaña Me espero un poco más Por si acaso Me doy una vueltecita Me acostumbro un poco más al juego Y seguiremos teniendo en modo campaña Y ya iré trayendo misiones secundarias Y el online Así que ahora vemos donde aparecemos Y nos despedimos ¿Cómo me habéis encontrado? Vimos el helicóptero de Peigan cerca Nunca se aventura tan al sur Y quería saber por qué Tienes suerte Estábamos en la zona Cuando llegó el mensaje de Tarpan Pues Hemos llegado Bienvenido a Vanapur Sede de la senda dorada ¿Quién es este? ¿Y Tarpan? No ha sobrevivido Este es Seiji Kale Hijo de Mohan Explícame una cosa ¿Tarpan ha muerto? ¿Y esto es lo que traes? No tengo nada que ver con este Lo que sea Solo quiero encontrar a Laxmana Estamos en mitad de una maldita guerra No tenemos tiempo para turistas Bueno, bueno Qué genio ¿Qué se supone que debí hacer? ¿Dejarlo allí? Lo siento, hermano Amita es susceptible Hablaré con ella En cuanto a Laxmana Pienso que podría ser un templo O un altar En ese caso Está en el norte El norte es territorio enemigo Y no podemos llevarte De momento Ve a despejarte Búscame cuando estés listo Ok, compañero Vale Pues Lo vamos a ir Ahora sí que sí Dejando por aquí Vanapur Hemos llegado a Vanapur Hemos conocido a la gente Estos son nuestros compañeros O sea, somos compañeros De los de la senda dorada Hola, compañeros No quiero tener nada que ver Con Pagan Min Y sus soldados Ojalá me dejasen Vale, compañero Y bueno Voy a entender Que la misión principal A ver si encontramos el mapa Wow, wow, wow Vale La misión principal Debe de ser Eh ¿Ves? Misión de campaña La S de Sambal O algo así Bueno Pero bueno Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Si dais like Se agradece muchísimo Un placer Muchísimas gracias Recordad Traemos el modo campaña Seguro A lo mejor Antes de que traiga la segunda parte Pues traigo un poquito Del online O lo que sea Y nos vemos en el próximo vídeo Un placer Muchísimas gracias Chaito Chaito Chaito